Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ambition Design y hoy nos vamos a encontrar con el episodio número 5 de la serie de Ashen, que la verdad que me está gustando muchísimo, estamos avanzando como a paso firme, la verdad. Estamos aquí en el poblado, en el descanso del vagabundo, ya con nuestras nuevas pintas que nos encontramos en el episodio pasado, que lo dejo por aquí arriba, un episodio, bueno, en donde ya empezamos a ver un poquito cómo es la dinámica de Ashen y lo puñetero que puede llegar a ser. Así que quería mostrarles un poquito cómo está el descanso, nuestra zona segura, cómo fue avanzando a medida que fuimos haciendo misiones. Por ejemplo, aquí ya habíamos visto cómo estaba la casita de Jokers y aquí es donde podemos mejorar nuestros frasquitos, nuestras calabazas curativas. Como verán, tengo cuatro porque ya hice una mejora. Teníamos tres calabazitas curativas. Y aquí lo que quería mostrarles también es cómo está avanzando la casita de Amara. Con ella tenemos que esperar para hacer la siguiente misión todavía. Todavía no podemos, es decir, le entregamos la máscara Ducotto y tal. Me imagino que tenemos que hacer algunas misiones más como para que se nos desbloquee algún viaje relacionado a Amara. Aquí tenemos a nuestra amiga de la misión pasada. Esa misión donde teníamos que ir a buscar una vara y un hueso, como para eliminar como una especie de espejismo. Ayla. Y nos dice, para mí siendo un misterio, Garoran ha creado un espejismo poderoso. Más poder de lo que puede controlar un cabeza de Skak como él. Vamos a ver si nos dice algo más. Ahora que tenemos la vara y la piedra, vamos a hacer a Nikos el salón de espejos de Garoran. Pero debemos andarnos con ojo. Últimamente tiene más poder que cerebro. Entonces, acá ya nos está marcando algo. Lo que yo hice ahora mismo con el tema de los talismanes, el que tenemos ahora es el de equilibrio, que nos da 25% más de aturdimiento si llevamos farol. Voy a utilizar un poquito más el farol porque hay zonas que son un poquito más oscuras y tal, y la verdad que es útil tener ese 25% más. Segundo viento, que es el que nos da un 50% menos de coste de vigor en carrera, lo cual es súper útil también. Constitución menor, este es uno nuevo que puse, lo cambié por Concordia. Este nos da un poquito más de vigor, levemente, lo cual no está mal porque yo siempre me suelo quedar ahí flojito de vigor. Y repunte que es oportunidad de recuperar lanzas un 30%, que también está bastante bien porque las lanzas si no hay que comprarlas. Lo que quería mostrarles es esta zona, porque hay una novedad y es que ahora tenemos un alijo. Ahí donde está Batran ahí en plan, me falta un brazo pero igual le doy al martillo. Y aquí tenemos un alijo, en donde si interactuamos podemos almacenar las cosas que no estemos utilizando. Esto por ejemplo me parece súper útil. Yo no sé si en algún momento vamos a poder vender cosas, entonces por si acaso vamos a ver si podemos almacenar algo. Acá podemos transferir, sí, perfecto. Esto también lo vamos a transferir. Esto no porque nos puede servir, esto tampoco, la seta moteada. Todas estas armas las vamos a dejar aquí. La porra de púas también, la hacha de embestida rota también. La porra de malit nos la vamos a quedar, sí, porque bueno, tal vez nos puede ser utilidad. Y las lanzas nos las vamos a equipar, así que no. Entonces ya tenemos el inventario totalmente liberado, sí. He comprado lanzas a borsa y tal. Como podrán ver, le compré unas cuantas. Ya me las voy a equipar porque son útiles. Así que habiendo les mostrado todo esto, vamos a hablar con Bataran, sí, que tenemos una posibilidad de hacer una nueva misión con él. Así que vamos a ver qué nos dice. Parece que el objetivo de Ayla consigue con el nuestro, al menos de momento. Tener un acompañante alegre hará que resulte más fácil soportar la dureza de nuestra misión. Y nos dieron 12 de vigor y una fabricación desbloqueada, que es un talismán. Entonces nos dice, ¿quieres saber más cosas sobre el corazón del Asirus? Durante siglos disfrutamos bajo la luz del Ashen, ajenos a la enfermedad que se cernió sobre nosotros. La matriarca Amiren es mi hermana mayor. Luchó duro para proteger a nuestra gente. Robó el corazón y lo desgarró, conservando la parte oyente y descartando la humana. Después, Amiren lideró a quienes quisieran seguirla hacia la fría y relajante oscuridad. Qué interesante esto, ¿no? Robó el corazón y lo desgarró, conservando la parte oyente y descartando la parte humana. Qué loco ahí, ¿no? Como para pensar eso. Bien. En las orillas de susurros, debajo de las ruinas de los oyentes, ahí reside la matriarca. La matriarca, estoy prácticamente seguro que debe ser la que aparece en la intro del juego, ¿sí? Un boss. Así que tenemos un nuevo viaje activo con Bataran. Aún debemos completar, terminar la misión de esta señora, que nunca recuerdo el nombre, ¿sí? La vamos a ver aquí. Con Bataran debemos ir hasta... Veamos, a ver si activamos. Bueno, es zona nueva, o sea, tenemos un montón de misiones ahí, tanto de Jokel como de Borsa para hacer. Y tenemos de camino la misión de Eila, ¿sí? Que es ahí, donde está la torre de Ñomon, por la vista de Sindre. Siguiendo el camino, luego podríamos ir a cumplir el resto de las misiones que nos quedan pendientes. Entonces, yo lo que propongo es que cumplamos esta misión, ¿sí? Vamos a ver qué nos espera. Pero, bueno, completémosla. Y podemos hacer después la misión de Borsa. Bueno, en realidad nos convendría más ir a hacer la de Borsa, ¿sí? Como para ver si podemos hacer estas dos misiones, o bueno, si podemos completar alguna más, muchísimo mejor. Así que, yo lo que voy a hacer ahora es un pequeño corte, como para que ustedes no tengan que comerse todo el traslado hasta la zona, que, a ver, ya esta zona ya la conocemos, todo el camino, la hemos visto en los videos anteriores. Entonces, no tiene mucho sentido. Yo lo que voy a hacer es un pequeño corte ahora y nos encontramos ya en la zona de la misión, ¿ok? Así que, si les parece bien, nos vemos en un momentito. Bien, ya estamos aquí en la zona de vista de Sindre, ¿sí? No sé si recordarán esta piedra espiritual, esta zona que, bueno, que fue la que estuvimos haciendo durante el episodio pasado. Deberíamos ir derechito por el camino, ¿sí? Por acá. Si no estoy mal, sí, estamos perfectos. Tenemos una ermita nueva, ¿sí? Que no se las había mostrado. En este caso es... Ah, no me sale el nombre acá. Ah, la porra cuchilla, ¿sí? Que además de aporrear, digamos, que tiene como capacidad cortante. Entonces, bueno, acá me como la trampa. Por hablar. Por hablar me comí la trampa, no importa, no pasa nada. Tenemos algunos zapotes, vamos a comernos uno para ir relativamente llenitos de vida. Y esa arma no se las había mostrado, entonces me pareció interesante. Es una arma bastante ágil, la verdad que... Levemente mejor tal vez que la porra. Bien, 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 bien. A ver qué nos saltó. Cabeza de flecha. Bueno, de esto tenemos un montón, ¿sí? La verdad es que son para crear lanzas un poco más poderosas de las que yo acabo de crear, que digamos que son las lanzas estándar, ¿sí? Pero salen muy caras. Es decir, las lanzas estándar cuestan 200 y pico de escoria, mientras que esas, que son mejores, cuestan 750. Así es bastante diferencia. A ver, sigamos por el camino. Porque esta zona es fácil perderse, la verdad. Ya que estamos, vamos derrotando a algunos Zayners. La verdad que este arma está bien porque es un poquito más ágil que la porra. De daño son similares, pero me permite dar más cantidad de golpes sin quedarme sin estamina, ¿sí? Y tiene un poquito más de alcance que la porra. Es imperceptible, pero ese poquito de alcance suma, y mucho. Vamos por acá. A ver, vienen algunos Zayners ahí. No quiero perderme. Ya que te pones enfrente mío. Listo. Joker está luchando contra este ser. Perfecto. Por esta zona no vinimos porque tenemos un regalito, de hecho. Otra cabeza de flecha. Bueno, nos dan demasiadas estas cosas, me parece. Para mi gusto. Sobre todo a esta altura del juego, que me da la sensación de que por acá no podemos. No creo que gastemos tanto dinero en hacer lanzas. A ver, estoy yendo... Estoy yendo como mal. El mapa no me resulta tan claro por momentos. Como que me pone que estoy yendo al revés acá. A ver. O sea, perfecto, es por acá. A ver, tal vez cruzando estas ruinas. Veamos. Vayamos investigando, ya tenemos un regalito ahí arriba. Esta zona, además, con el tema de la tormenta esta de nieve, se ve muy poco. No hay nada acá, no sabemos qué hacen. Por si acaso. Tenemos a estos bichos que son puñeteros. Acá tenemos el regalito que habíamos visto mientras subíamos. Otra cabeza de flecha. Bueno, nos vamos a hacer... Con las cabezas de flecha ya, sinceramente. ¿A quién está peleando Jokel? Vamos, vamos, amigo. ¿Tanto te costaba ese tipo? A ver, no me quiero perder. A ver, el objetivo nos marca que es allá. Si yo veo el mapa... Ok, ahora lo que yo quisiera saber es por dónde es el camino. ¿Será por acá, tal vez? No, porque por acá estamos viniendo. Entonces debe ser por acá. ¿No? Sí. La verdad que el escudo... Le estoy empezando a agarrar gustito, eh. ¿Es útil? No. Lo siguiente. Si vamos para acá, no me quiero perder demasiado. Por eso también chequeo en demasía el mapa. A ver, tenemos un lancero y esto. Vamos uno contra uno. Pero no van a ir uno contra uno. No tienen honor. Vamos a rellenarnos un poquito mientras Jokel le da. ¡Ah! Bien, 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 bien. Ese ataque fuerte está bastante bien porque da un salto hacia adelante. Entonces nos da la posibilidad de acercarnos al enemigo. ¿Sí? O sea, es como... Bastante bueno está. Lo que tiene que... Es muy vertical para mi gusto. Pero... Pero bueno, en el caso de que tengamos un enemigo a cierta distancia... De cierto modo acortamos distancia a la vez que hacemos daño. Entonces, bueno, no está mal. Allá hay un regalito y tenemos algunos seres. Y este es el objetivo. De hecho, vamos a hacer así. Sin perder tiempo. Vamos a la piedra espiritual de una. No la había visto. Pero ahí la tenemos. A ver. A ver si puedo ir a buscar ese regalito ya que estamos acá. Acá tenemos algunos viajeros. Esos no son hostiles. A ver. No. Parece que por ahí no. A ver. Porque si... No, es que si saltamos por ahí nos caemos. Bueno. Después vemos cómo podemos ir a buscar ese regalito. Tal vez sea algo útil. O un vestigio del cobarde. Igual es de utilidad. Antes de venir acá al objetivo. Vamos a limpiar un poquito la zona. ¿Ven? Ahí estaba. Al lado del tipo. Y le erré. Es lo que yo les decía. Del ataque demasiado vertical. Pero ahí, por ejemplo, es súper útil. ¿No? Bien. Muele. Al hijo pequeño de Escoria. Bueno. No está mal. ¿Sí? No tenemos nada más para agarrar acá. A ver. No. Bueno. Vamos al objetivo entonces. ¿Qué pasa? Si alumbro con el farol. Bueno. Se ve un poquito más. No sé si en YouTube tal vez les sirva. Como para ver un poquito mejor. Vamos a interactuar. Estas rocas no son lo que parecen. Pero eso no significa que no duela chocar contra ellas. Vamos a ver qué pueden hacer estos artefactos tan ingeniosos que has encontrado. Yo me imagino que acá va a ser un jefe. Pero de acá a la China. Toca el muro con la bar y la piedra. Esas rocas deberías... Deberías... Esas rocas deberías deshacerse. Como la ceniza en el viento. O sea... Ojo con la traducción. Esas rocas deberías deshacerse. Como la ceniza en el viento. Ok. Igual se entendió. Vamos a ponerla... Ahora no. Porque quiero venir a hacer esto antes. Así vamos full vida. Ahora sí. Y ahora sí señorita. Señorita Aila. Usemos... La vara y la piedra. Y a ver qué pasa. Misión secundaria esta. O sea no tiene nada que ver con la misión principal. Bueno. Se nos desbloquea una zona secreta. A ver qué nos dice. A mi modo de ver el trabajo solo está a medio hacer. Vamos a quitarle la ilusión al viejo Garoran antes de que cree un nuevo bloqueo. A ver... Se acabó la ilusión. Pero el ilusionista podría seguir aquí. Para que mi tribu pueda escapar por aquí. Hay que asegurarse de que Garoran esté muerto. Ok. Jefe. Jefe de acá la china. A ver si nos dice algo más. No. Nada más. Bueno. Entonces chicos. Fuera farolito. ¡Mierda! Eso no es una emboscada. Me quedo sin estamina pero es muy útil ese ataque fuerte. Lo han podido comprobar recién. Bien. Voy a chequear un segundito el mapa. Tenemos que cruzar esta zona. Ok. Vamos a cruzarla. De paso vamos a investigar. Estos son los viajeros. Imagino que será el pueblo del que ella habla. El que debe de tener que escapar por esta zona. A ver. ¿Por acá se puede ir? No. Déjeme salir. Ok. Bien. Seguimos por aquí entonces. La verdad que los regalitos de momento son como un poquito... ¡Meh! No, no. Bueno. Ojo, ojo. Que hay muchos seres de piedra acá. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Ya que esos seres de piedra todavía no despiertan. Vamos a ver si llega la lanza. Ah, bueno. No llega. Uy. Qué malo que salgo con la lanza. No, no importa. Dios. Estamina. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Ah, no llegué. Ahí está. Eso. Ahora sí. Bueno, como es un arma nueva también me tengo que ir acostumbrando un poquito, ¿no? A las distancias y eso. Porque en realidad veníamos con arma a dos manos. Entonces, bueno. Y otra longitud de arma. Otro tipo de ataque, ¿no? Pero esta arma me gusta, ¿eh? La verdad que está muy bien porque podés dar muchos golpes, hace un daño. ¡Mierda! No hables. No hables. A ver. Zeta moteada. Súper útil. Y zapote. Vamos a tomarnos uno, dos zapotitos ahí. Venimos bien de curaciones, la verdad, porque estamos jugando como bastante más conservadores de lo que le veníamos haciendo. ¿Se puede ir por ahí abajo? Sí, sí se puede. Debe ser por ahí donde hay que ir, sí. Porque allá veo como alguna especie de maldad. Como una especie de corrupción ahí siniestra. Pero bueno, sé que hay regalitos por esta zona, entonces quiero... Los regalitos quiero tratar de tenerlos todos. Vestigio al cobarde, súper útil esto. Ya tenemos cuatro. Súper útil porque, bueno, si uno tiene que volver al descanso, no tiene que tirarse, patearse todo el juego, digamos, como para regresar y además... Miren ahí como nos está esperando ese vil ser. No me voy a tirar porque voy a perder vida, entonces es preferible ir por la zona correcta. Pero además salen 2.000 cada uno de los vestigios esos. Entonces, bueno, ya tenemos cuatro. ¡Oh, eso! Muere. Ese ataque es súper útil. Zapote blanco nos están dando muchos, sí. Yo intuyo que deben de querer... Miren, miren, miren ahí como está la emboscada, ¿eh? Me parece que se viene como una batalla y... Y por eso nos están dando tantas curaciones, ¿no? Como que tiene pinta de jefe esto, entonces... Da la sensación de que esas curaciones igual las vamos a gastar todas. A ver... Obviamente se puede bajar por ahí sin riesgo. Ven, aquí está esta especie de corrupción que yo les marcaba y... Y este es el jefe de la zona. Vamos a ir full vida. Y este es el jefe. Podemos tirarnos por acá, pero vamos a ir por el costadito porque por ahí vamos a perder vida. Vamos a ver si lo podemos hacer bien. A ver... A ver... Miren, y ahí tenemos un regalito. Bah. No vale demasiado realmente. O sea, sí, seguramente en algún momento sí, pero es como que ahora... La verdad que no voy a invertir tanta escoria en... En esas lanzas. Bueno, a ver, señorito. Tenemos ahí como una especie de babosa. Bueno, Garoran. A ver, ¿qué nos puedes ofrecer, Garoran? ¿Tienes birros? Ya por lo que estoy viendo. Medio. Bueno, no importa. No pasa nada. Tenía triple ataque. Vamos a curarnos un poquito. Cuidado. Voy a tomarme uno de estos como para que... Para que me ayude con la estamina. Oh, mierda. Pega mucho, eh. Pega mucho, Garoran. Ahora los esbirros. Yo no sé si los esbirros le darán poder o algo así. Pero bueno. Otro golpe hace, me parece. Sí. Ojo. No estamos tan mal de momento. No hay que confiarse tampoco. Ay, me estoy quedando sin... Sin estamina. Así que voy a recuperar un poquito. A ver. Oh, mata a sus propios esbirros. Es un... Es un ser maléfico. A ver, que haga ese ataque. Ojo. A ver. Escapamos. Ya está. Bien, bien, bien. Muerto. No era difícil. Y me salió logro inusual desbloqueado. No sé hablar ya. Perdón. Bueno. Un logro inusual. O sea, la gente ni lo jugó. O no habrá hecho esta misión. Bien. Ahí se bloquea a este bichito. Que no sé. Se me hace muy parecido a algo. Y no sé a qué. Como a un Pokémon, ¿no? Como que parece Lugia. Pero más gordo. Ah. Son las ballenas estas que flotan por el aire. Claro. Ya las hemos visto. Garberán derrotado. Bueno. No era difícil realmente. Verda. Y ganamos el hacha runica. Ahora vamos a ver lo que es. Oh. Oh. Bueno. Y se hizo mierda. La ilusión. Se vino todo al carajo. A ver qué nos marca el objetivo. Ah. Ah. Tenemos que seguir por aquí. Bueno. Vamos. Vamos a ver si tenemos regalitos y tal. La verdad que, bueno. El combate. Sencillo. Vinimos prevenidos igual. Yo le agarré rápido la onda al moveset del jefe. Porque igual la única vez que me pegó me sacó un montón de la barra de vida. Me la bajó pero como. Como me bajo un vaso de sindor. Me durás menos que un sus. Me dijo. Entonces claro. Vestigio de cobarde. Bueno. Bien ahí. Genial la exploración. Eso sí que es útil la verdad. De hecho me parece que voy a utilizar uno ahora cuando. Cuando tengamos que regresar porque. Tampoco tengo tanta gana de. De patearme todo el mapeado. Esto. Me parece que se agarra desde arriba. A ver. O no. A ver. Podemos trepar. Así. No. Pero. Sí. Pero no podemos seguir trepando. Ok. Bueno. A ver. Sigamos por acá. ¿Les recuerdan? Les recuerdo. Les recordamos. Estoy hablando. Ya. Ya no sé hablar. No. Les recuerdo que lo que hicimos fue una misión secundaria. Así no tiene nada que ver con. Ala de fuego. Esto es nuevo. Alga de fuego. Daña al instante una cantidad moderada de salud. Mmm. Útil esto, eh. Cantidad moderada. No es una pequeña cantidad. Y escudo torre. Oh. Bueno. Súper bien, eh. Acá sí rentó mucho la exploración, eh. Y nos dejaron regalitos. Súper útiles. Ah. Miren. Se agarra desde ahí. A ver si lo puedo ir a agarrar. Vamos a probar. Ah. A ver. Sí. Ay, Dios. ¿En serio? Tanto lío por eso. Bueno, no importa. Dale. Ya tenemos todos los regalitos. No nos quedamos con la duda. Entonces sigamos por aquí. Por aquí ya no hay nada. Esto ya lo investigamos. Sí. Por acá tampoco. Y ahí tenemos a Lugia. Lugia gorda. Y una piedra espiritual. Y a ver qué nos dice, ¿no? A ver. Podemos teletransportarnos ahora. Uy, súper bien. No tenemos que usar el... El vestigio al cobarde. O sea que ahora desbloqueamos el viaje rápido, entonces. ¿Significa? ¿Gracias a Lugia? Porque no puedo hablar con ella. O sea, es interactuar con la piedra espiritual. Claro, pero debe ser que... Claro, ahora con Lugia... Yo le digo Lugia. Con Lugia vamos a poder viajar entre piedras espirituales. Wow, esto es súper útil. Porque además ahí cerquita, si ven el mapa, tenemos la misión de Borsa. Bueno, nada. Vamos al descanso. Uy. No sé qué hizo. Vista de Cindre. Acá. Descanso del vagabundo. Vamos. Wow, claro. Wow, Lugia. Qué grande. Gordita. Gordita, linda. Bueno. Genial haber hecho esa misión. Yo la verdad no tenía ni puta idea que podíamos desbloquear esto. Entonces, veamos un segundito las misiones. Hablar con Ayla. Cuando tengas un momento quiero comerte la oreja. Uff. Con una cosa. Nos quiere garchar, Ayla. Y miren lo que está construyendo acá. Acá. Bien. Eso me parece súper interesante, ¿no? De que cada uno de los NPCs se vayan haciendo su hogar en el descanso. Y que vayamos viendo el progreso de esos hogares, de esos asentamientos a medida que vamos cumpliendo misiones, ¿no? Ruina falsa destrozada. Enemigos muertos. El camino a casa está abierto y hemos montado a lomos de un cachorro de Diazora. Diazora se llama. Lo vamos a decir, Lugia, ¿no? Ya. Ha sido más divertido que un pez húmedo en un bote lleno de ojos. Wow. ¿Alguien alguna vez vio eso? Yo no. Ese calabacino carmesina es bastante dulce, pero yo puedo endulzarlo aún más. O sea que, claro, esto sería como tener los frascos de estos, pero reforzarlos a más X número, ¿no? Ven a mi mesa y veré si puedo hacer su savia más potente. Tenemos 15 de salud, fabricación desbloqueada recluso, alga de fuego y Zeta moteada. Y tenemos 10.000. Si podemos gastarnos la totalidad de esta guita en un talismán. ¿Sí? En el talismán Ducoto, de hecho. Eh, acá. A ver. Calabacino carmesí ahora recupera. Si gastamos 1.300. Recupera 104 de energía, de vida. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, vamos a hacer así. Me parece interesante que nos recupere. Ya de por sí recupera mucho, pero, bueno. Me parece que está muy bien porque ahora también lo que podemos hacer es... Es tener un calabacín extra. ¿Sí? Podemos ir a comprar un calabacín extra y tener 5. ¿Ok? Y gastarnos los alijos a ver si podemos comprar el talismán Ducoto. Me gusta esta ciudad que estás creando. Creo que me quedaré un tiempo, pero antes de apalancarme, tengo un asunto que resolver. El paso a susurros está abierto, pero mi tribu todavía no ha cruzado. Se suponía que había una ruta de escape, pero creo que esos matones oyentes han vuelto a cargársela. La gente de Garoran, ¿lo ves? Han apretado más las cadenas de mi tribu. Tenemos que encontrar a la yaya Nela y preguntarle qué ha pasado. Debe estar por la ladera. Bien, nuevo viaje activo. Esto ya lo dejamos como posible misión porque vamos a ver... ¿A dónde es que está la yaya? Bueno, miren, ya todas las misiones prácticamente son en la zona nueva, la que tenemos por descubrir. Así que me parecería interesante que ya las hagamos para el siguiente episodio. ¿Sí? Este episodio igual estuvo muy bien. Tuvimos un boss, tuvimos alugia desbloqueado. Así que nada, me parece súper interesante. Mira, ahí viene. ¡Qué lindo! Bien, y lo que vamos a hacer ahora... A ver aquí, creo que es... Miren, aquí tenemos los talismanes nuevos. Veamos. Viajero. Nos da... Nos da más recuperación de salud. Dice, gana salud extra al alejarte del descanso del vagabundo. Ajá. Nos da como un máximo de 25 más de salud. O sea, una vez que salimos del descanso, inmediatamente ganamos ese extra de salud. No está mal, considerando que nos están dando entre 12 y 15 puntos por cada misión que estamos haciendo. Entonces, 25 es como hacer dos misiones, básicamente. Por ahí. Y recluso, ganas la habilidad de abrir en solitario puertas reservadas a compañeros. Habría que ver si en alguna zona del mapa y por alguna circunstancia en particular, eso nos puede ser de utilidad. Lo de recuperar lanzas me parece que me lo voy a sacar. Y voy a colocar este, que me parece más útil, la verdad. Sinceramente. Constitución menor, bueno. 2% más de constitución, bueno, tampoco es que sea la gran cosa. Así que, bueno, esto me lo voy a pensar un poquito mejor. Ah, no. Y quería chequear un segundito. Claro, acá tenemos la astucia ducoto. Que es un talismán que nos da la posibilidad de tener como unas esferas que golpean a los enemigos. La verdad es que yo lo quiero. Aunque también es cierto que podríamos mejorar algunas armas. Entonces, vayamos a ver si podemos mejorar las armas que ya tenemos. Hemos ganado un arma nueva también, que la vamos a ver ahora, por supuesto. Miren la casita de Bataran, cómo está quedando. A ver. Vamos a ver. Porque tenemos varias cosas. La porra cuchilla nos cuesta 4.500 de escoria. Pero mejora considerablemente. Y el hacharúnica, que es lo que acabamos de encontrar. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Acá no tenemos probabilidad de impacto crítico, pero me gusta este arma realmente. La porra de hierro. Tiene un daño bastante convincente también, la verdad. Y el hacharúnica hace un poquito menos de daño. Al menos el daño con ataque fuerte. No, no. Daño con ataque débil hace mucho más. Es mucho más equilibrada que la porra cuchilla. Tiene el mismo daño por aturdimiento y tiene probabilidad de impacto crítico. Vamos a mejorarla. Y la vamos a mejorar una vez más, ¿sí? Vamos a mejorar una vez más. Y ya tenemos nuestra primera arma forjada, ¿sí? El siguiente nivel sería imbuido de ceniza. Interesante. Y la vamos a utilizar, por supuesto. De momento no podemos mejorar armaduras. Pero nada, vamos a dejarlo entonces por acá. Así que, bueno, nada. Tuvimos un episodio, la verdad que es muy interesante hoy. Era una misión secundaria, pero bueno, hemos tenido un jefe. No era tampoco tan complicado, pero lo hemos resuelto. Hemos ganado el viaje rápido, lo cual es súper útil. Y ya en el siguiente episodio lo que vamos a hacer es encontrarnos directamente en la zona donde nos encontramos por primera vez a nuestra querida gordita Lugia. Y desde ahí vamos a cumplir todo el resto de misiones que tenemos activas. Tanto misión principal de Bataran como misión secundaria de Borsa, misión secundaria de Jokel y misión secundaria de Elisa. Así que tenemos todo por ahí, por la zona, muy cercano. Podemos hacer incluso todas las misiones en el mismo episodio. Así que nos estaremos viendo con muchísimo más contenido aquí en el canal. Les agradezco por estar ahí. Como siempre, en la descripción del vídeo van a encontrar información sobre mis redes sociales. Me pueden seguir ahí como para estar atentos y al contenido y a las mierdas que suelo subir a las redes. Y por supuesto, si no estás suscrito al canal y te gusta y querés apoyar lo que hago, te agradecería muchísimo que te suscribas y que toques la campanita. Porque realmente el contenido uno lo hace para que la gente lo vea. Entonces a mí me ayuda mucho y me motiva el hecho de ir ganando gente que se sume al canal y que vayamos creando de a poquito una comunidad linda. Así que, sin más, nos estaremos viendo con mucho más aquí en Ambiyu7TV. Chau.